Hola, hola. Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. Hola, Fernando, buenos días. Muy buenos días, Javi Nieves, buenos días, Maramate. Buenos días, Fer. Bueno, vamos a hacer una encuesta absurda para pulsar un poco el tema de la política, a ver cómo está la situación ahora que hay moción de censura y todo esto. Sí, vamos a ver, vamos a ver en qué queda esto en la encuesta absurda de Cadena 100. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Vestrante. ¿Con quién hablo? Con Mada. Hola, Mada, ¿qué tal? Bien. Si te castigan con ponerte tapones para los oídos, pues ahora tapones los tapones. Y los tapones también. Si sacan un coche en Italia dedicado a un cantante flamenco español, ¿es el chincuetete? Efectivamente, totalmente. Y además seguro que lleva la banderita. Si Rajoy fuera torero, ¿sería embestido presidente? Con muletillas y todo. Si le hago la pedicura a un amigo que siempre tiene pocas ganas de hacer cosas porque siempre está cansado, ¿estás limando alperezas? Alperezas, alperezas y algetar. Tres en uno. Si soy médico y no te cobro por conseguir que te quedes embarazada de manera no natural, yo in vitro. Tú invitarás todo gratis, sí, sí, sí. Si vas a la carnicería y ves un filete enfadado con otro, ¿es carne picada? O chuletones picados, picados. Hay carne que se pica. Es verdad, se pica muchísimo. Hay que picarse en la vida. Hay que tener más humor. Muchas gracias, Fernando. Que no se te olvide que tu próximo ring puede ser Fernando Martín.